Chichi, taxi. Chincha ya cuenta con el mejor servicio de taxi, taxi exclusiva. Brindamos servicio delivery a todas las rutas de chincha, servicio por hora y a distancia, con choferes calificados y capacitados para darle un mejor servicio. Taxi exclusiva. Contáctanos al teléfono veintiséis cuarenta y ocho treinta y seis Nextel cincuenta y uno asterisco seiscientos veinticinco asterisco dieciocho treinta y cinco RPM numeral nueve cincuenta y seis cincuenta y seis diecinueve ochenta y nueve. Atención, las veinticuatro horas. Síguenos en Facebook y también en WhatsApp. Taxi exclusiva. Seguridad, confianza y calidad a su alcance.